Vano poema. Un poema mordaz lleva el viento. Tema fugaz con sentimiento. Es la flor de la mente, del pensamiento. Es dolor torrente de sufrimiento. Un verso gastado dejé a la historia. Un universo quebrado de mi memoria. Filosofías vanas que mi ser quiere. Poesías ufanas que el hacer prefiere. Mi camino tal vez sea el olvido. O que mi sino vea que he existido. Sueños perdidos tras de un vaso. Empeños vencidos por el fracaso. Canciones dormidas que se van gestando. Ocasiones vividas que se están quemando. Locas ilusiones truncadas, frustradas. Pocas emociones marcadas, quebradas. Psicología del alma que se expresa. Filosofía de la calma. Voz traviesa. El final de la poesía llegará. Clave animal fría. Te atrapará. Talento vacío que se confunde. Pensamiento mío que nada infunde. Son textos de Neil Dassen.